Pero hay un tramo que está considerado del puente Cáceres a la joya, que es decir, prácticamente el centro de la ciudad que no está considerado en descolmatación. Las defensas ribereñas del Bajo Piura y Curbán no están considerados, por ejemplo. O sea, si eso no se hace, la ciudad se va a inundar. Está en nuestros estudios el alcalde de Piura, Gabriel Madrid. Bienvenido, alcalde. O sea, le veo la cara de preocupación, ¿no? Porque ayer lo que ha pasado, yo quiero que sea sincero, se hacen estos anuncios y a ustedes los ha sorprendido, ¿no? O sea, los procedimientos, porque han hablado ustedes con la gente del gobierno, han venido acá a Lima, se han reunido allá, y de repente hacen un anuncio donde ustedes están poco menos que espectadores. Así es, lo que conversamos al interno, ¿no? Una de las grandes preocupaciones es la descentralización de recursos. ¿Eso te genera operatividad? No, o sea, la concentración de recursos, la concentración de operatividad pasa de que va a llegar un momento en que no vas a poder tener la capacidad de respuesta inmediata. Ahorita, por ejemplo, se han destinado 900 millones para que Minagri, a través de la Autoridad Nacional del Agua, descolmate los ríos Piura, Tumbes y el río La Leche de Chiclayo. Si no arrancan antes del 15 de julio, no llegamos. Si eso se desplaza hasta fin de mes de julio, va a ser bastante difícil que lleguemos. Tenemos, si tú te paras en el puente Sánchez Cerro, vas a ver que tenemos dos metros por encima de la colmatación de la arena del río Piura. Entonces, tranquilamente, con 1.800 metros cúbicos que pase por el río Piura, va a desbordarse el río. El año 2017 soportamos 3.500 metros cúbicos. Hoy tenemos una, digamos, ya se ha pronosticado que lana con 102 millones de soles haga la salida del río Piura al mar, pero eso no es suficiente. Ayer yo conversé con el encargado de la autoridad, el doctor Anaya, y le decía, eso no es suficiente. Si no es colmatamos, nos inundamos. Esa es una parte de la actividad de lo que se tiene que hacer. Pero si concentras todos los recursos, no vamos a llegar. La descentralización, transferirla a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, eso va a permitir que haya operatividad. Claro, porque hay obras de diferente dimensión, ¿no es cierto? Por ejemplo, se hablaba que en el caso de Piura hay quebradas estas ciegas, ¿no es cierto? O sea, que inevitablemente cuando llueva van a terminar inundando poblaciones, afectando cultivos, afectando la vida de la gente. Es decir, pero hay otras obras de grandes dimensiones. O sea, pero eso es lo que no se entiende. Todo va a estar concentrado en la Autoridad Nacional del Agua y en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que dicho sea el paso. Eso hay que decirlo. O sea, uno se pregunta, ¿por qué estamos desesperados corriendo contra el reloj cuando hemos tenido años y 25 mil millones de soles para hacer cosas que no se hicieron? ¿Y quién no las hizo la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios? Efectivamente, ¿no? Esa es la crítica que nosotros hacemos. Le hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este verano se inundó Tambo Grande, distrito de Piura. Y nosotros desde marzo tenemos la intervención lista para que no se inunde ese distrito. Le hemos presentado 25 millones de soles. No es una mega obra, pero con esos recursos evitas que esa zona se inunde. Hoy hemos terminado ya dique derecho y dique izquierdo para que no se inunde el Bajo Piura. No han transferido los recursos. Si mañana se inunda, responsabilidad de nosotros no es. Entonces, ¿entendemos nosotros que las mega obras tiene que hacer el gobierno central? Las entendemos perfectamente. Pero hay obras menores y obras intermedias que tienen que hacer los gobiernos regionales y los gobiernos subnacionales. Y esa es la operatividad que nosotros... Y esa es la agilidad que tiene que dar el gobierno central. Y no se están... Está pasando con el dengue. Porque conversábamos, ¿no? Se está fumigando, pero no se está controlando la recolección de residuos óleos, que es donde está la larga, que está haciendo todo lo que la guía metodológica de prevención del dengue te dice que tienes que hacer primero. Es la carreta delante de los caballos. Claro, porque el problema es que cuando... Y eso es algo de lo que no se habla con la suficiente responsabilidad. O sea, enfrentar problemas como el dengue están directamente asociados a una crisis con el tema de los residuos sólidos. Es decir, que no se ha desarrollado un sistema eficiente de recojo de residuos sólidos, pero además no se enfrenta directamente a la crisis de abastecimiento de agua potable. Así es. Porque cuando la gente no tiene agua potable es que almacena el agua. Y cuando almacena el agua limpia, ahí es donde se reproduce el sacudo. Así es. Y estamos en emergencia nivel 5. Y la emergencia nivel 5, ¿quién conduce? El gobierno central. ¿No es cierto? Pero tú puedes descentralizar los recursos y generar la operatividad hacia abajo. Lo que le decía la ex ministra de Salud que salió. Cortine con los alcaldes distritales, cortine con los alcaldes provinciales. ¿Quiénes manejan los recojos de residuos sólidos? Los municipios. Usted va al gobierno regional. Hay sistemas de operatividad hacia abajo. Está en nuestros estudios Gabriel Madrid, alcalde de Piura, y estamos conversando sobre lo que el gobierno anunció el día de ayer, que es el uso de más de 1.460 millones de soles para las campañas de descolmatación y limpieza de los ríos y quebradas, fundamentalmente, en las zonas más críticas amenazadas por el fenómeno del niño. El problema es que lo que estábamos comentando es, la pregunta es, ¿y cuál va a ser el papel en todo este proceso de los gobiernos regionales y locales? A los cuales, además, ya se les dijo, para hacer las obras urgentes usen de sus recursos. Pero no les han dicho cuándo les van a devolver el dinero que ustedes están sacando para otro fin. Es decir, ¿qué va a pasar con los municipios? Es lo que me pregunto. Bueno, los municipios ya colapsaron, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, hemos hecho modificaciones presupuestales por más de 4 millones de soles. Hay obras que este año no las podemos hacer. No estamos cumpliendo con la sociedad civil organizada, que priorizó las obras del presupuesto participativo el año pasado. Estamos, de alguna u otra manera, a compensar con algunas obras con los fondos de caja Piura que nos transfieren. Imagínate, nosotros que tenemos esa posibilidad. Y los otros municipios que no tienen esas posibilidades de hacer esas compensaciones, están, digamos, de alguna u otra manera, quedando mal con la sociedad civil. Pero es insuficiente, porque en las transferencias de recursos, además, hicieron una forma polinómica el Ministerio de Economía y Finanza, que no sabemos de dónde la sacó. Donde, por ejemplo, a Piura le transfirieron 100 mil soles, siendo la provincia más afectada. No sé, ¿de dónde, con el catastro de daño que presentamos, solamente ustedes 100 mil soles para que pueda atender la emergencia? Bueno, igual le ha pasado. Acaba de decirnos lo mismo el alcalde de Lurigancho, Chocica, que también les transfirieron 100 mil soles. Entonces, esos son criterios, pues, porque no bajan a campo, ¿no? No hacen el trabajo de campo, no hacen un análisis claro. Es lo que nosotros llamamos la teoría de gabinete. No hacen todo del gabinete, de la computadora, y no bajan a hacer el trabajo de certificación, de la validación de las fichas sedán que nosotros hacemos. Ahora, lo que decía el alcalde de Lurigancho, que me pareció interesante lo que él planteaba, es, aparte de esto, de acercarse a la gente, establecer que hay obras... O sea, primero que tenemos una urgencia. Es decir, no tenemos tiempo, eso está claro. Y los días pasan y los plazos se acortan. Entonces, acá, todo el que pueda aportar a resolver algún problema tiene que hacerlo. Entonces, acá no solamente tiene que haber intervención de los municipios, de los gobiernos regionales, sino también de la empresa privada. Hay obras por impuestos que se pueden hacer y se pueden hacer rápidamente, ¿no? Y hay la voluntad, en el caso de Piura, estoy seguro, de empresas que están interesadas. Además, por el perjuicio que ellos mismos pueden sufrir para las actividades de sus negocios. En el tema de Piura, gracias a Dios, el empresario piurano sí se ha puesto la camiseta. Hay una articulación directa con la Cámara de Comercio de Piura en todos los sectores, ¿no es cierto? En el tema de la emergencia, ellos aportaron mucho con cisternas para evacuación de temas de aguas pluviales en las zonas de estancamiento. Nos entregaron motobombas. Ahora, en el tema sanitario, han contribuido con una máquina fumigadora industrial, por ejemplo, que la tenemos nosotros fumigando toda la zona de Piura, que es el 26 de octubre. Nos han contribuido con malatión y con otros equipamientos para las personas que están fumigando. Es decir, el empresario piurano me sacó el sombrero. Sí están contribuyendo con la provincia y cada vez que les tocamos la puerta están prestos a contribuir con la provincia. Se han puesto la camiseta con Piura. En el tema de obras por impuesto, nosotros estamos elaborando un plan de obras por impuesto porque también tiene su normativa. El gobierno regional también está ya presentando un plan de obras por impuesto. Ellos están bastante comprometidos con la región. Hay un orgullo propio de querer sacar adelante, sobre todo con lo que ha pasado en el centro de Piura. El centro de Piura está destrozado por una obra mal hecha de la gestión pasada. Ocho millones de soles al agua. Nosotros estamos terminando el expediente técnico el próximo mes y presentarlo o a través de obra por impuesto o a través de obra pública. Pero ellos están interesados en que esto se desarrolle lo más rápido posible. Ahora, la situación, alcalde, es complicada. Porque cómo van las temperaturas. Porque finalmente, se suponía que terminaba el niño costero y íbamos a tener un plazo, un respiro. De ahí va a venir el gran fenómeno del niño. Pero lo que está pasando, aparentemente, es que no termina el fenómeno del niño costero. Mira, ayer hemos tenido una información del director del CENAMI, de Piura y de Lima. En este momento, la temperatura del mar en el norte del país debería estar en 26 grados. Ahorita está en 32 grados. Es decir, está 6 grados por encima de lo normal. Esa anomalía de las ondas Kelvin que se acercan a la costa del Perú significa que es un inminente niño costero. Y probablemente, con un huracán tipo Iacu, con otro nombre, obviamente, de menor o mayor cuantía de lo que ha pasado. ¿No es cierto? O sea, de que va a haber un fenómeno niño global, va a haber. Ya, si tú te das cuenta, en Chile ha habido una situación irregular. En particular, en la costa de Ecuador, sobre todo, en Esmeralda, ha habido hace un mes y medio una situación bastante calamitosa ya. Entonces, hay que prepararnos y la gente que está en la zona de las riberas, en los ríos, en la ladera, en las quebradas, tiene que comenzarse a mudar, a salir de esas zonas. Después, yo diría, de septiembre, ir preparando porque van a haber cinco meses, que puede comenzar en octubre o en noviembre, pero definitivamente va a haber fenómeno niño costero. No ha bajado la temperatura del mar y esto es una realidad ya. Ahora, alcalde, usted está acá en Lima. Va a tener la oportunidad, me imagino, de juntarse con la gente del Ejecutivo. Pero, es decir, lo que ha anunciado el gobierno ayer tiene que ser complementado con una serie de medidas porque si no, no vamos a llegar. No vamos a llegar. Sí, efectivamente. A nosotros nos preocupa porque cuando han presentado la ficha, sobre todo la intervención del ANA, hay un tramo que no está considerado. Aún así, es una ficha deficiente. Supongamos que ellos lo hacen, pero hay un tramo que está considerado del Puente Cáceres a la joya, que es decir, prácticamente el centro de la ciudad que no está considerado en descolmatación. Las defensas ribereñas del Bajo Piura y Curbán no están considerados, por ejemplo. O sea, si eso no se hace, la ciudad se va a inundar. En la tarde tengo una reunión con PCM y aquí a las 12 tenemos una reunión. Dentro de todo lo malo que ha pasado, algo bueno, que lo comento para los vecinos de Piura que nos escuchan, hoy ya se firma, en pro inversión, el inicio, bueno, ya la firma para el inicio de obra, el Hospital de Alta Complejidad de Salud, en un terreno que la Municipalidad Provincial de Piura ha entregado hace ocho años, después de ocho años, mira cómo la burocracia. Increíble. Siendo incluso a través de pro inversión, después de ocho años, se inicia la obra. Hoy ya se firma el contrato, se inicia, pero después de todo, una luz de esperanza, ¿no es cierto? Porque este Hospital de Alta Complejidad de Salud va a ser importante porque ahí va a coger Piura y Tumbes. Piura no tiene un Hospital de Alta Complejidad, ni de Salud, ni de Minza, por lo menos ya vamos a tener de salud, es un alivio, ¿no? Y que además debería construirse en plazos razonables, con los mismos costos con los que se programa y que no pase la historia de siempre, ¿no? Que puede pasar desde que empieza la obra ocho, diez años y el hospital no se entrega, ¿no? Esto es por APP, Alianza Público-Privada, con un costo de 780 millones de soles, con plazo de entrega en cuatro años. Es decir, para el año 27... Tiene que estar, sí que sí, entregado ese hospital. Así es. Ese es un aliciente, por lo menos dentro de toda la desgracia que ha pasado Piura, que el año 27 tenga su hospital de alta complejidad de salud. Esta es una reunión que se firma a las 12 de la tarde y a las 5 tenemos una reunión en PCM para ir viendo lo que va a pasar con el río Piura y las cuencas ciegas, que siempre le hemos conversado, que es otro problema y el tema de salud que nos preocupa porque parte de la inundación, parte del tema del calor que estamos teniendo en Piura de las ondas Kelvin es que no baja también la curva del dengue, además del mal manejo que ha tenido el Ministerio de Salud de la misma catástrofe de salud que tenemos en Piura. Más de 50 mil casos, más de 100 muertes ahora en este momento, más de 30 niños, Nicolás muertos por dengue y creo que esa es una factura que nunca se ha visto y ha superado lo que pasó en 2017, entonces hay responsabilidad directa del Ministerio de Salud. Ahora, el tema es, o sea, yo tengo una impresión, es como que estamos a la defensiva, es decir, lo que deberíamos estar discutiendo en relación a Piura es cuál es el gran plan de desarrollo de Piura, cuáles son los grandes proyectos, qué cosa es lo que se va a promover en Piura, la agricultura para la exportación, la pesca, la pesca para consumo humano, el envasado de productos marinos, el desarrollo ordenado de la minería, es decir, Piura es una fuente extraordinaria del desarrollo del turismo, ¿no es cierto? Totalmente. Y todo ese plan debe incorporar el concepto de la prevención, porque Piura va a estar siempre expuesto a la amenaza de la lluvia, pero estamos como defendiéndonos de la naturaleza y no nos ponemos a trabajar en los planes de largo plazo, ¿no? Es que lamentablemente uno de los grandes problemas del Perú es que no había planificación estratégica y eso parte de Lima y la planificación estratégica es la base fundamental de desarrollo de una región, de un distrito, de una provincia, de un país, fundamentalmente es eso. Si no hay una directiva clara de planificación estratégica, el CEPLAN es un nombre, el CEPLAN es un nombre, está ahí, es dogmático, pero no es pragmático. Mientras sea dogmático y no sea pragmático, no podemos avanzar. Y tú lo has dicho claramente, deberíamos estar en otro nivel. Cada paso que demos siempre en tema de prevención. Si nosotros pensamos en turismo, turismo con prevención. Si nosotros pensamos en agroexportación, con prevención. Si nosotros pensamos hoy, antes que salga Chancay, ¿no es cierto?, el puerto de Chancay, Paita es el segundo puerto más importante del país, con prevención. Pues no lo hemos hecho. Pero tenemos que hacerlo. Esto tiene que ser como un corte. Lo que la naturaleza nos ha dado el 2017 y nos ha dado ahorita, el 23, tiene que ser un corte en que el Estado tiene que decir, oiga, no puede seguir esto así. Hay que hacer un corte, corregir los errores para poder reorganizar. No solamente el norte, sino todo el país. Claro, porque además seguimos teniendo el tremendo problema de la eficiencia y el de la corrupción, de las dos cosas, ¿no?, que lamentablemente se mezclan en el aparato del Estado peruano. Entonces, por ejemplo, cuando se decide que se haga la autoridad para la reconstrucción con cambios, era para centralizar la gestión de los recursos, ¿no?, y esto supuestamente nos iba a dar una eficiencia espectacular ante la ineficiencia de las regiones y los gobiernos locales. Mira lo que ha pasado. Mira lo que ha pasado. 25 mil millones de soles. La pregunta es ¿por qué estamos como estamos si teníamos 25 mil millones de soles y tiempo? Y no se hizo para lo que se concibió, obra de prevención. Hoy día hablamos de la ANI, ¿no es cierto? La Autoridad Nacional de Infraestructura, decimos que van a hacer obras por más de 300 millones, por más de 500 millones. ¿Cuál va a hacer esa obra? Todavía no se define. Pero ya estamos hablando de otros ministerios y seguimos creando más burocracia sobre más burocracia. El tema no pasa de mi perspectiva regionalista. el país va a cambiar cuando haya una verdadera regionalización. El desarrollo de Brasil, el desarrollo de Estados Unidos es que hay una verdadera regionalización, una verdadera de Estados Federados. Por ahí pasa. No transfiera solamente facultades administrativas. Descentraliza recursos. Yo siempre recuerdo esta experiencia porque fue impactante. El año 2016 que hubo el debate presidencial en Piura, yo estuve ahí haciendo la cobertura y se hablaba del fenómeno del niño que era inminente. Se suponía que el 2016 se venía el cielo encima. Felizmente no pasó, pero ocurrió el 2017, ocurrió un año después. Pero a mí lo que me sorprendió es la claridad que tenían los piuranos de lo que había que hacer en Piura. tenían la película completamente clara qué había que hacer con el tema del almacenamiento del agua, con poechos, con la salida del mar, del río, con la descolmatación, con las obras de drenaje. Estamos hablando del 2016 y siete años después uno voltea y dice, oye, y eso de lo que hablaban en el 2016 no han hecho nada prácticamente. O sea, es una locura. ¿Por qué? Bueno, porque la autoridad para la reconstrucción con cambios iba a resolver no todos los problemas. Porque centralizas incluso hasta los conceptos académicos y eso no lo puede centralizar. El pensamiento es universal. Entonces, tiene que haber una verdadera descentralización. Cuando hay un presidente que entienda eso, que tiene que descentralizar administrativa, política, económica, técnicamente, el país va a avanzar. ¿No es cierto? El país va a avanzar. Eso no lo hemos hecho y tiene que cambiar definitivamente. Ahora, ¿qué es lo que viene? Es decir, ¿qué es lo que van a hacer ustedes para enfrentar esta situación? Es decir, ya, el gobierno ha anunciado lo que ha anunciado ayer, ya, ¿qué van a hacer ustedes? Nosotros en este momento estamos coordinando a través de una plataforma social liderada por el gobernador, el alcalde provincial, los demás alcaldes provinciales y los colectivos sociales. Entre esos hay un colectivo muy grande que se llama Inundaciones Nunca Más, que fue un colectivo que se armó después del 2017. Exitosa. Ahí hay muchos ingenieros, forman parte de la sociedad civil, colegios profesionales también, que estamos en este momento, digamos, como en una situación de espera, de compás de espera, en aportes al gobierno central. Si el gobierno central no responde a las expectativas en un plazo prudente, esto va a reventar, socialmente va a reventar. No es lo correcto, pero lamentablemente esto tampoco... Lo peor que te podría pasar es que la gente protestando en la calle, bloqueando carreteras, es decir, no tiene por qué ocurrir eso. No es lo correcto. Lo que sí queremos es que hayan reacciones inmediatas. Por eso, la reunión que tenemos hoy, la reunión que estamos viniendo, el gobernador también está acá, ha tenido una reunión ayer también, deben ser claves. Yo creo que antes del 15 de julio esto debe comenzar a correr. Deben generar, deben ser más operativos. Ese es el caso prudente que nosotros le hemos dado. Alcalde, si me permite, no sé, o sea, los piuranos saben lo que hay que hacer en Piura. Yo lo que haría es sentarme con la gente del gobierno y decirle, miren, señor, el gobierno, esto es lo que hay que hacer en Piura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esto es lo que hay que hacer. A ver, esto lo podemos hacer nosotros, esto lo podemos hacer nosotros, esto lo podemos hacer, y para eso necesitamos recursos, tanto. Ustedes pueden hacer esto, 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 y necesitamos que lo hagan ya. O sea, porque así va a tener que ser, alcalde. Así ha sido. O sea, porque hay un problema de liderazgo, o sea, y en todo caso, que acá opere el liderazgo regional. O sea, venimos a decirles lo que hay que hacer, no a tender la mano solamente. Así ha sido, por eso hemos armado este compás de espera, nosotros hemos formado un comité de acción rápida, y en esa plataforma del comité de acción rápida está la sociedad civil, el gobierno regional, el gobierno provincial de Piura, PCM. Ellos también nos han dicho, estamos en la búsqueda de los recursos, tenemos estos recursos, denos estos plazos, estos tiempos, y en ese comité de acción rápida se ha dicho, hay que hacer A, gobierno regional A, gobierno nacional A, B, gobierno provincial A, C. ¿No es cierto? Bajo la perspectiva y la plataforma de la sociedad civil organizada. Está clarísimo. Pero hay un plazo también, y ese plazo vence el 15 de julio. Está muy claro, alcalde. Muchas gracias por estar acá, mucha suerte.